Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video al canal, estamos aquí otra vez en un tutorial de Minecraft Vainilla Este, el video de ayer donde explicaba como hacer una fuente de agua infinita al solo con un cubo de agua y con redstone Fue el video que mas likes ha tenido en el canal, así que pues dije bueno, pues voy a ir con esto Y de hecho es que justo hoy me tengo que levantar mi temprano, así que ya se me hizo Venga, nos llego un whatsapp de Brenda Este, si ya se me hizo tarde, este, y pues tengo que grabar Para eso vas a ocupar, para hacer el pistón Esto, esto se me olvidó Digo, para hacer el pistón, para hacer una puerta Si dije lo que iba a hacer, no? Bueno, por si no lo dije, el tutorial es para hacer una puerta doble de redstone automática, vale? Para eso necesitas bloques de cualquier tipo Yo siempre escojo estos porque son siempre los que uso actualmente Piedra roja, antorcha de este, pues una antorcha de redstone, vale? Y un pistón veajoso, vale, ahora, pongo Eh, no se, es que esto lo puedo poner por aquí, verdad? Si, ahora esto así, esto así, venga, ahora, podré poner esto así, esto así Eh, lo estoy haciendo en creativo para que sea más rápido Pues así, este, de esta misma manera, más sencillo, vale? Ahora, este lado ya está Ponemos una antorcha de redstone por aquí Y esto se activa, venga Ahora, entonces en este caso aquí vendría, aquí iría esto del cristal Este, yo uso cristal, ustedes pueden usar lo que a ustedes les, les plazca Vale, ahora, este, esto se lo estoy poniendo así para, para, para irme orientando, vale? Vale, esto por aquí Y esto por acá Que no Ah, por cierto, ahorita tengo super salto porque me tomo una de estas posiciones que yo hice O sea, la hice con el ney Este, presionando la tecla P Y, pues miren todo lo que tiene, eh? Está super wey Vale, que no Bueno, esto, esto igual me lo haría, eh? No Ahí está Venga, venga, ya Y no era así Y no era así, justo, es que voy a dar cuenta No, esa Otra vez En serio Ahí está Ok, ok Ya, ya, ya Que ahorita me está saliendo mal, pero ya Ya, ya hablé, ya hablé Bien, ahora pongo esto por aquí Esto así Esto así Pongo esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y hago esto de día Vale Ahora Esto por aquí Ok A ver Esto le voy a poner, este, de esta madera Solo por, por estética y tal Es que me gusta que se vea bien Aquí también debería ponerle esto Para aquí afuera Para aquí afuera Voy a ponerle esta Sí, esto es algo un poco innecesario Bueno, de hecho es totalmente necesario Y pues si no quieren hacerlo Igual Se pueden, este O sea, se pueden saltar esta parte Esta parte solo la hago Para Para que quede bonito Vaya Ay, es que siempre me preocupo mucho Por lo estético En Minecraft De hecho las personas Que, que me siguen, este Y que ven, por ejemplo Mundo Patuno Ya, ya se habrán dado cuenta Desde hace mucho Que, que se me ha dado la olla En cuanto a esto de De, de, de la sinetría Y, y, y de la estética En Wakaylands También se me fue un poquito Con eso de los puentes Y tal Vale, ahora Y todo esto también Pongo esto por aquí Hago que sean las 12 Ay, no, son las 6 Yo pensé que con esto Si a las 12 Que no se agarre esto Digo, a la Bedrock Dije todo esto La piedra base De Minecraft Pongo esto Ahora Justo aquí Venga, ahora Pongo esto por aquí Esto así Aquí se unen estos dos Y luego esto así Y así Y aquí otra vez esto Venga, ahora Por aquí pues lo mismo Justo ahorita, justo ahorita Está haciendo mucho calor Y eso que son las 2.6 Y se me hace súper raro Porque Tijuana realmente Es frío Últimamente está haciendo mucho calor Y donde vive Brenda Este, está haciendo mucho frío Es súper extraño Y ahí me la estaba jugando Y ahí me la estaba jugando Iba a decir Manda de vida Pues no, no es Lo peor Es que se me metió Uno de estos Uno de estos mosquitos Súper enfadosos Y que me estaba dando la lata Porque cuando intento matarlo Pues subí y tal No sabe que ahorita lo voy a Lo voy a agarrar Y a pillar Pobre Ahora pongo Esto por aquí Esto por aquí Y necesito Una placa de presión Que tengo por aquí Pongo la placa de presión Aquí y aquí Y ahora Se abre automáticamente Y ahora Por acá Pues lo mismo Placa de Bueno, bueno Esto de hecho Quedaría mejor así Ok, presión Por aquí Todo esto Venga Esto así Esto así Esta vez Ok, presión Por aquí Por aquí Ok, ahora Si Esto también Esto así Y todo lo demás Pues De manera Debe duro Venga Ok, ahora Por acá Lo mismo Ya se me acabó La poción ¿Verdad? Sí Más Tiro otra vez De estas Hago esto otra vez De día Para que Eso no se esconda Y tal Y ahora Sigo así Esto por aquí Esto por aquí Esto ya no es necesario Yo solo estoy haciendo Para que sea bonito Bien Y pues aquí Esto lo puedes esconder Para que tampoco se vea Este Pues así Por aquí lo mismo Todo esto Así Así Otro Whatsapp Ahora ¿Quién es? No es necesario O sea Rebeca No se me hace super extraño Que Que hay personas Que tengan mi horario osea que estén despiertas a esta hora usualmente yo soy sub y es raro que alguna vez esto lo pongo por aquí solo para para que se vea mejor bueno bueno de hecho podría usar slabs si si si, queda mejor así bueno ahora el problema de esto del super salto es que me paso si quiero volar me paso de me paso a la altura eso no esta guay por aqui que no esta asi esta asi que no y por ultimo esto asi ahorita que con el slabs va a quedar bien es cierto esto lo vengo por aca vale esto tambien deberia esconderlo para que todo esto es cuestión de estetica osea realmente esto no tiene nada de sentido que lo este haciendo osea osea por aqui asi y ahora lo mismo por aca no 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 jaja esto asi es de 12 asi que que genial ser esto de los cheaters eh siempre lo he dicho que me encanta miren el agua eh esta super guay esto asi a dos de dia y ahi esta eso seria todo tan sencillo como eso eh una puerta automática doble de este de resto osea tu llegas por ejemplo te pones en supervivencia no mas vienes por aqui pasas y tal esta super genial una de estas puertas yo tengo el mundo patuno bueno tengo 3 3 pero solo una la otra porque las otras estan donde estan las las brugas avizales bien pues esto seria el tutorial de hoy espero que les haya gustado eh ya para mañana yo creo que si habría mundo patuno hoy lo estoy haciendo justo porque no este estoy un poquito corto de tiempo y tal y pues los tutoriales este son super sencillos de grabar y de renderizar y tal bien esto seria todo y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la proxima adios y